Tigres va a recibir a San Luis, este partido va por VIX a las 7 de la tarde con 5 minutos, yo no estuve monitoreando, no estuve viendo qué onda con San Luis, no sé si San Luis se quedó en la ciudad de Monterrey o se regresó a San Luis, yo creo que por la cercanía se había regresado, porque la semana pasada jugó con Rayados y luego esta semana juega contra Tigres, no sé, está curioso, hubo dos curiosidades en el calendario, ahorita más adelante te digo la otra, esta es una de esta jornada, ¿cómo le va a San Luis cuando visita a los Tigres? Tienen muy poquito historial, tienen 4 partidos solamente en torneos cortos, jugando en el universitario, 3 los ha ganado Tigres, 1 se empató y pues San Luis no ha logrado ganar en el estadio universitario todavía. Sí, yo este también veo algo cargado el juego para hacia Tigres, yo creo que San Luis se va a acabar llevando otros 3 en la canasta al menos, de estadísticas a destacar, los dos sí recuperan balón en cancha rival, el San Luis te recupera 14.3 balones en tu cancha, ese es el tercer mejor del torneo, Tigres sí practica la tenencia de la pelota, es el segundo que más pases completa, con 350, entonces esa combinación también se puede prestar para que San Luis sorprenda con algún robo de balón en cancha rival. En cuanto a tiros, Tigres es el número 6 del torneo, con 11 tiros por juego, San Luis casi no tira, 6.33 tiros es el número 16, pero ninguno de los dos tampoco te permiten tirar tanto, o sea, ambos nada más permiten alrededor de 8 tiros por juego, pero sí, yo sí aquí creo que más que las estadísticas va a imperar un poco la calidad del plantel de Tigres y que vimos al San Luis aquí también en Monterrey la semana pasada y vimos como Rayados también les pudo hacer daño y creo que Tigres también va a seguir una misma línea, yo creo que quedan hasta igual, 3-1, favor Tigres. Sí, es el pronóstico que yo traigo, yo traigo pronóstico de 3-1 favor Tigres, no creo que San Luis haga más y ese también es mi marcador.